hola mis aimers como estamos ahora les traigo otro video para el canal y seguimos jugando al beach movie racing 2 estoy grabando el mismo video ahora para volver por esta noche no puede se me complica y bueno vamos a seguir jugando no me cambio de ropa pero ya vamos a seguir jugando y vamos a cambiar el color al auto a ver si me deja miércoles a la campitura vamos a dejar la camara aca, me veo bien? si me veo bien? vamos a poner la pegatina un poco ocupada ok vamos a ver esta que es una banda que no juegue vamos a poner el piloto vamos a poner el conejo para jugar si puede ver el conejo el conejo imagina como estaba esto con una pimpa vamos a ir a jugar otra cabrita vamos a ver si consigo un gran tengo ahí abajo no se si lo cansan a ver de ahi cuatro espacios de ciclo para conseguir unos cuatro espacios de los cofres vamos a ver en la camara vamos a ver si consigo los cuatro cofres antes de terminar este video vamos a ver que no se vea No, 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 no Se va a poder lanzar, vamos a ver, primero, primero, vamos a nuevo. ojo de tajo a 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